Hola, hola, bienvenidos a esta decoración de un baño pequeño. Mira, qué belleza. Hemos elegido dos tonalidades. Azul en dos tonos, precisamente, y blanco. Mira el acrílico. En círculos es su diseño, es un patrón de círculos que vamos a conservar como unidad de diseño en todo el baño. Va a ser tanto en el acrílico como en el piso, como lo puede notar en este momento. Son círculos o esferas en tonos azul, contrastando con el blanco, que fue el otro color que hemos elegido para decorar este baño. Mira el patrón en círculos, en la puerta, como una luz que hemos adicionado, y en el piso. Mira los tonos en azul de dos colores, o mejor dicho, dos tonalidades de azul dentro de este baño. El azulejo, lo míralo, puedes observarlo, también tiene este mismo patrón, círculos. Y una cenefa que hemos elegido para decorarlo igualmente en tonos azules. Va en el centro de barquitos, que guarda mucha relación en su tonalidad con la de la tapa del baño y el resto. Como parte de la decoración, observa, es una línea de azulejos en tono azul contrastante. Y el azulejo también conserva el diseño o patrón de círculos, como lo puedes apreciar aquí. El tapete es uno de los accesorios que hemos incluido en este baño. Mira que va relacionado en los tonos de lo que es la parte de los adornos del baño o complemento. Van en el mismo tono con la tapa del baño y el resto. Como lo puedes observar, al igual que los accesorios, donde colocamos el jabón, donde colocamos la repisa, también va en este mismo tono. Y los demás accesorios, por así decirlo, como las jaboneras, los cepillos, van en el mismo color, en azul. Escoge si el azul en tono claro o oscuro, porque tenemos dos en este baño. La lámpara, muy importante, este accesorio la hemos seleccionado, especial como el ojo de un delfín. Guarda la relación con todo el contorno del baño y el motivo principal de lo que es la cenefa, que son delfines. Adicionamos un bello mosaico en las mismas tonalidades, los dos azules más blancos. De esta forma lo decoramos de una forma sobria, con porcelanas pequeñas, para que se vea más bonito nuestro baño. Hablemos ahora de lo que es el espejo, un accesorio muy importante. Lo hemos elaborado sobre madera, con pedazos de mosaico en los dos tonos, más escarcha a los lados y luz de neón, para que se vea más elegante nuestro espejo. Hablemos de otro artículo o elemento que es indispensable en nuestro baño. Se trata de la toalla, no puede faltar. Le hemos seleccionado el color azul clarito, para conservar la misma línea en tonalidades que hemos utilizado en este baño. Puedes observar en este momento lo que es la parte de la grifería. Es en acero inoxidable y, digamos, color plateado. Igualmente, entonces, la jabonera, que es uno de nuestros accesorios, también la hemos escogido en esta misma forma, para que guarde relación entre la grifería del baño y la jabonera, para que nada de los elementos queden discordantes. Entonces, todo debe ser uniforme y conservando los mismos tonos, las mismas tonalidades, los mismos elementos. Igualmente, adicionamos una papelera y un adorno muy bonito, para darle un toque original al baño, como lo es esta materita. Obviamente, es sobre una basecita blanca, al igual que la papelera, para no desentonar. No debemos manejar muchos colores, siempre un máximo de cinco, pero generalmente se puede utilizar de dos a tres, como puedes observar en este momento. Igualmente, está el detalle de lo que es el cauchito, para sostener la puerta, en los casos de que la quieras dejar abierta. En la misma tonalidad, no hay ningún otro color, para no desentonar. Mira el azulejo, observarlo nuevamente, es muy bonito, es un toque que se ve de frente, en círculos también, que fue nuestro patrón, nuestra medida de diseño, al igual que el acrílico, pero que en sí es un azulejo blanco, sino que a unos visos muy bonitos, en tornasol y en gris. Mira que no se ve nada discordante, están los delfines, aparte de eso, como te lo había mencionado antes, que fue el motivo de nuestra cenefa, y los barquitos, que guarda también las mismas tonalidades, y relaciona lo que es mucho el delfín, con los barquitos, y las rollotas del mar, como lo vemos en este momento. En la parte de lo que es la puerta, como lo puedes notar, hemos hecho un diseño, y lo manejamos, para poder dar realce, al motivo principal, los delfines, no hemos hecho otra cosa, sino hacer un diseño, sobre este acrílico de delfines, igualmente que lo contiene la cenefa, y mira lo lindo que se ve. miremos un poco nuestro baño, en la parte de adentro, lo que compone la ducha, esta es una ducha, que hemos instalado, en este caso con agua caliente, en tono blanco, igualmente va lo que son las repisas, en tono blanco, y otra en acrílico, mira, y observa bien, lo que son los elementos, la idea es, no meter demasiados colores, ya necesitamos una jabolera, un cepillo, y otras cosas, hemos tratado de manejar, los tonos azules, para no crear discordancias, con lo que es la línea de azulejos, en azul, que lo has notado durante este recorrido, que hemos colocado, y el azulejo blanco, contrasta bien bonito, a la parte del techo, hemos colocado, lo que es una luz, y fuera de eso, el resto del diseño, va en icopor, estucado con cemento blanco, de esta forma, puedes apreciar, que si tú manejas, los mismos colores, y concordancia, con los elementos, y las partes importantes, del diseño, en este caso, la línea de diseño, es un patrón, son círculos, vas a ver, que el baño, guarda una coherencia, una uniformidad, es indispensable, no manejes, más de dos, a tres tonos, mira, recuerda que esto se ve bien, es porque se han manejado, únicamente, el color blanco, dos tonos de azul, y la mayoría, de accesorios, van en las mismas tonalidades, tiene el mismo patrón, ya sabes, es el círculo, y fuera de eso, para mayor elegancia, de comodidad, no olvides, que la grifería, es un elemento, indispensable, está manejado, de igual manera, con algunos, de los accesorios, como viste, la jabonera, o el dispensador, de jabón, en la parte, de lo que es, el lavamanos, si te gustó, nuestro video, suscríbete al canal, y activa la campanita, no olvides, compartirlo, con tus amigos, de esta forma, colaborarán, con nuestro canal, nos vemos, hacerlos, y aunustras, en un video. Chau.